Música Cuando el mundo me dio la espalda Y todo lo que creía bueno Solamente me hizo mal Cuando mis sueños me dañaban Y no escuché tu voluntad Encontré la oscuridad Y me arrepié ante ti Y me miré ante ti Hoy quiero más de ti Quiero menos de ti Renuncia a lo que soy Me entrego a ti, Señor Haz todo nuevo Haz todo nuevo Renuncia a lo que soy Me entrego a ti, Señor Haz todo nuevo Haz todo nuevo Yo sé que el momento ha llegado Yo sé que tu presencia me ha olvidado Sabré que tengo todo a tu lado Lo temeré, lo temeré Yo sé que el momento ha llegado Yo sé que tu presencia me ha olvidado Sabré que tengo todo a tu lado Lo temeré, lo temeré Renuncia a lo que soy Me entrego a ti, Señor Me entrego a ti, Señor Haz todo nuevo Haz todo nuevo Pero soy lo que soy Me entrego a ti, Señor Haz todo nuevo Haz todo nuevo Haz todo nuevo Haz todo nuevo Yo sé que el momento ha llegado Yo sé que tu presencia me ha mirado Sabré que tengo todo a tu lado No temeré, no temeré Yo sé que el momento ha llegado Yo sé que tu presencia me ha mirado Sabré que tengo todo a tu lado No temeré, no temeré Venucido a lo que soy Me entrego a ti, Señor Hazlo de un remor Hazlo de un remor Venucido a lo que yo soy Me entrego a ti, Señor Hazlo de un remor Hazlo de un remor Salvo de un remor Hazlo de un remor Buenas noches, bendiciones para todos Para toda la familia presente, la verdad Estoy muy feliz de estar en este día Una vez más, un año más Acá en el MacDia Con la gente de McDonald's Con esta causa tan hermosa Que es ayudar y colaborar Y si hay algo que el pueblo argentino El pueblo latinoamericano Es que cuando hay una causa nos unimos Qué lindo esto Y bueno, yo feliz de presentarles Esta etapa nueva en mi carrera En mi año 14 Haciendo, bueno, recién les presenté a esto nuevo Que es la primera canción de esta nueva etapa De mi vida, de mi vida musical Y de mi vida personal Así que bueno, vamos a seguir escuchando De esta Que es la primera canción de esta nueva canción Que es la primera canción de esta nueva canción Cuando la mirada alza Desde ese día Cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí Se afroponé Si vengan de esta nueva canción Si vengan de esta nueva canción Se vengan de esta nueva canción A mí, lejos de tu casa, yo no voy, por lo menos de tu amor, negarás de tu amor, yo soy aquí. A mí, lejos de tu casa, yo no voy, por lo menos de tu casa, yo no voy, por lo menos de tu amor, yo soy aquí. A mí, lejos de tu casa, yo no voy, por lo menos de tu amor, yo soy aquí. A mí, lejos de tu casa, yo soy aquí. A mí, lejos de tu casa, yo no voy, por lo menos de tu casa, yo soy aquí. A mí, lejos de tu casa, yo soy aquí. A mí, lejos de tu casa, yo soy aquí. A mí, lejos de tu casa, yo soy aquí. Y ustedes dirán, ¿qué le pasó a esta chica? ¿No? ¿Qué me conocen de esta chica? Bien. 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 Más de puesta el agua. Bueno. Hoy, yo creo que muchos quizás llegaron hoy, es de esta tarde, esta noche. Y que quizás tuvieron un día difícil, o quizás están pasando por momentos difíciles. Porque todos pasamos por momentos. Levanten la mano todo lo que tenemos pruebas en la vida, que la pasamos mal, que hay cosas que no se solucionan, hay cosas que no les vemos la salida. Y ese vacío y esa tristeza, ¿no? Que nos inunda. Y hay veces que uno no sabe qué vas a hacer. Y yo pasé por eso también. Y teniendo todo, ¿eh? Teniendo shows, viajando, no sé, televisión, un montón de cosas. Y había un vacío en mí que no se llenaba con nada. Y yo estaba triste y sola. Y me sentía mal por más que estés rodeada de gente. Y ese vacío solamente lo llené el día que levanté mi vista y le dije a Jesucristo, Señor, yo te necesito, Padre, porque yo no puedo sola. Y ese día, y yo me siento feliz de contarles que ese vacío se llenó. Que hoy tengo una felicidad que lo quiero transmitir a través de mi música. Así que les agradezco a todos realmente por este respeto, por estar acá escuchando este mensaje. Que quizás creas o no, va a ser bueno para vos. Saber que hay esperanza, que hay vida, que hay fe, que hay amor. Y que esa situación que vos estás viviendo, no la tenés que vivir. Vos no tenés que estar así. Vos tenés que estar bien. Y él es la solución. Así que quiero pedir un aplauso, un aplauso bien grande para nuestro Padre. Gracias a nuestro Padre. Gracias a nuestro Padre. Bueno. Y qué importante que es agradecer, no solamente cuando estamos bien, sino cuando estamos mal. Muchas veces estamos mal y solo vemos qué mal que está y qué mal que estoy. Y por qué no agradecer por esas cosas que sí tenés. Tu familia, un trabajo, salud. ¿Cuántos no valoramos la salud, no? Agradecer en todo momento. En las buenas y en las malas. Así que les voy a presentar esta hermosa canción que se trata de eso. Es una bachata, así que vamos a bailar. ¿Dale? Vamos. Te quiero adorar, y como David lo hacía. Voy a amarte el resto de mi vida. Y a los buenos días. Y a los buenos días. En cada existencia que viva tu vida. Oh, amarte el resto de mi vida. Y a los buenos días. En cada existencia que viva tu vida. En mi vida en mi vida. En la ORGRAZ�. En la hadera solidez. En cada existencia que viva tu vida. que viva tu vida me quiero adorar con toda velocidad muy amada de Cristo de mi vida con la miseria de mis maravillas con la ventana de esa estancia que viva tu vida pero ese pacto de vida que no sea feliz todo lo conoce de tu patria de Dios no está fundiendo yo y mi vida sí sí yo no tengo nada si no estás conmigo si estás a mi lado yo me siento rico llegaste a mi vida y tú eres el camino el camino yo no tengo nada si no estás conmigo si estás a mi lado yo me siento rico llegaste a mi vida y tú eres el camino el camino Te quiero adorar como David lo hacía Voy a amarte el resto de mi vida En mis buenos días, en mis malos días En cada circunstancia que viva mi vida Te quiero adorar como David lo hacía Voy a amarte el resto de mi vida En mis malos días, en mis malos días En cada circunstancia que viva mi vida Te quiero adorar Quiero que sepas desde que estoy contigo Soy feliz que todo lo tengo sin que tengo aquí Ese gusto eres el motivo de mi vivir De mi existir Yo no tengo nada si no estás conmigo Si estás a mi lado yo me siento rico Llegaste a mi vida y tú eres el camino Yo no tengo nada si no estás conmigo Si estás a mi lado yo me siento rico Llegaste a mi vida y tú eres el camino Te quiero adorar como David lo hacía Voy a amarte el resto de mi vida En mis buenos días, en tus malos días En cada circunstancia que viva mi vida Te quiero adorar como David lo hacía Voy a amarte el resto de mi vida Voy a amarte el resto de mi vida En mis malos días, en mis malos días En cada circunstancia que viva mi vida Voy a amarte el resto de mi vida Voy a amarte el resto de mi vida Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hoy puedo cantar con libertad ¿Por qué? Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo cantar con libertad Porque soy amado Porque soy un amado Porque no sentir Bailando un gozo Porque no sentir Tu río Hay sanidad De las ambas de confianza Porque no sentir Tu río Hay sanidad De las ambas Quirimos al ser Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Voy a no lanzar En la casa de Dios Voy a no lanzar En la casa de Dios Voy a no lanzar Y disfrutar Que somos libres Somos libres Con su sangre Libertor Somos libres Somos libres Con su sangre Libertor 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 ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias de corazón Soy Yaquita Los espero en mis redes sociales muchas bendiciones recordá, sos libre, no tenés que estar así nos vemos, gritos en la solución chau